Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra y entre mis manos Qué bonito poder sentirte así, siempre así Ay, qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser Ay, qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser í, tu ser